Yo creo que para una democracia funcional la educación que se elige dar a ese sistema es como indispensable. El tipo de educación que tú generas va a dar el resultado del tipo de democracia que tú estás utilizando. O sea, depende de las exigencias que hayan, ya no solamente a nivel académico, sino a nivel individual dentro de esa educación de qué es lo que vamos a evaluar, por qué y para quién. O sea, vamos a evaluar a la gente para que sea funcional en un sistema o para que sean felices y conscientes de su propia existencia y luego se puedan generar decisiones buenas para el sistema en que todos formamos parte. Y a día de hoy yo no veo ningún partido político que tenga una conciencia tan fuerte sobre la educación o que la vea en un punto de vista que no sea ir cambiando un plan por encima de otro sin consultar ni siquiera con expertos. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Sobre todo que la educación, o sea, yo que he pasado por política, creo que uno de los cánceres de esas cosas que te irritan y te decepcionan mucho, es que al final la política está como súper movida por la rentabilidad a corto plazo, la rentabilidad política. Porque al final, digamos, estás compitiendo en un juego en el que tienes que sacar buenos titulares, buenas noticias, buenas medidas, estrella, buenas cosas que... La educación no es ese tipo de política que le dé muchos puntos a los gobiernos y a las fuerzas políticas. Es, para empezar, una cosa en la que inviertes y cuyos resultados se ven mucho tiempo después, cuando gobiernan otros, por ejemplo. Y entonces, sí, efectivamente, invertir en una buena política educativa no es una cosa rentable y es muy triste porque yo creo que ha habido muchas veces de cambio, ¿no? De esta cosa de cambio al gobierno y cambia como el plan educativo. Yo, joder, yo he sido profesora y recuerdo cuando recién publicados los libros de selectividad había, ya las editoriales llegó a un punto que dijeron, es que no los hemos sacado, están en el almacén y ya no valen porque nos habéis cambiado el plan, ¿sabes? Esto ha pasado muchas veces, o sea, el PSOE y el PP cambiando constantemente sin una verdadera apuesta de fondo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué educación queremos? Y eso es muy triste porque efectivamente es una de las… bueno, para Platón, la cuestión política es qué educación, claro. Bueno, es que es donde empieza la política. Y es la herramienta para la libertad de pensamiento y la mayoría de edad y la capacidad crítica de un ciudadano en un estado, en un país. Esta es la pregunta que yo me hago mucho a mí mismo respecto a esto, que es, si tú estás a favor de una democracia general, ¿no? Todo el pueblo a partir de los 18 años es capaz de votar, pero ese pueblo tiene unos déficits educativos súper fuertes, un fracaso escolar tremendo. Más allá de esto, un problema estructural dentro de la educación en sí mismo, de cómo depende cómo salga alguien del colegio, tiene muchas veces mucho que ver con el profesor que tenga, porque el sistema en sí mismo está bastante… o sea, incluso los profesores se quedan como en plan de Dios, que hago lo que puedo, estoy luchando contra dragones con una espada de madera, o sea, estoy haciendo lo que puedo con lo que me están dando, ¿no? Y veo mucho agobio dentro del profesorado en general. ¿Tú tienes esta base sobre la que voy a trabajar, esta base de votantes que no han tenido una preparación muy grande para ni siquiera cuestionar o leerse un programa electoral y tomar decisiones en base a las ideas que me estás dando, sino que parece ser como que se aboca todo más a qué impresión me da, o yo ya soy de un bando desde que nací porque mi familia lo era y entonces defiendo este bando? ¿Existe la democracia realmente? ¿Es eso un sistema democrático? Yo, en la línea de lo que decíamos antes, yo diría que sí, que es democrático, pero es que yo, en este sentido, creo que la institución de la escuela pública, y creo que tiene que ser pública, lo ligaría más justamente a otra cosa, o sea, a una herramienta, digamos, de hacer mayores deuda a los ciudadanos, que no necesariamente va vinculada a la idea de que todos decidamos democráticamente las cosas. Va más vinculada a la idea, yo la llamaría una institución republicana, y creo que precisamente antes decía, ¿no?, a partir de un momento en el que dejamos atrás la Edad Media, el antiguo régimen, cuando entramos en la modernidad, cuando hay la Revolución Francesa, hay una tradición política que es, digamos, el ala izquierda de la Revolución, que defiende, entre otras cosas, la escuela pública. La escuela pública es una institución que ha sido reivindicada por los desposeídos y los pobres, es decir, los ricos ya tenían su formación. La escuela pública es una conquista de la clase trabajadora y de las clases pobres. Implicar al Estado en que todos tenemos que tener una educación es una cosa, pues es una conquista de clase, ¿no? Entonces, me parece que además es una institución que debe servir, y por eso creo que tiene que ser pública, para hacer eso que decía antes con Platón, de poner en cuestión lo que crees que ya sabes. O sea, tú, cuando vienes al mundo y vienes al mundo en una familia rica, heredas muchas cosas. Una visión del mundo de tus padres, probablemente una visión del mundo que tiene que ver con el barrio en el que habitas, con una visión de clase, con una determinada manera de valorar las cosas, y es como la escuela pública tiene que ser ese lugar en el que los niños y las niñas tienen que poder poner en duda lo que han recibido, entre otras cosas, fundamentalmente de sus padres. Me hace mucha gracia cuando a la derecha dice la educación de los hijos es una cosa que deciden los padres. Bueno, para mí la educación es una cosa que libera a los hijos de sus padres. O sea, la educación, y por eso tiene que ser pública, es decir, no solo el niño pobre tiene que ir a una escuela igual que el niño rico, es que el niño rico tiene que conocer a alumnos de barrios pobres para liberarse de su visión del mundo. O sea, no solo se libera al niño pobre en una escuela... Y al revés también. Claro, al revés. O sea, y el niño que nunca ha conocido a un niño migrante tiene que ir a la escuela pública a saber que ese niño viene de otro país del mundo y que sus padres migraron por ciertas cosas. Y entre otras cosas, pues vas a la escuela y confrontas lo que tus padres te han contado, que es la vida, con lo que a otros niños otros padres les han contado. Tú vas al cole y dices... Es que me hace mucha gracia este ejemplo, paréntesis, que me lo contaba una profesora de infantil. Cuando tú llegas al cole, eres muy chiquitito y te han enseñado a atarte los zapatos. Y dice, llegó este niño y tal, y estaba flipando porque su padre le había enseñado a atarse los zapatos. Los ataba súper bien y tal. Y de repente, cuando ya está enseñándole a toda la clase cómo se atan los zapatos, llega otro niño y se los ata de manera totalmente distinta. Entonces, el niño colapsa en plan... Dios, o sea, hay otra manera de atarse. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y entonces pronto es como... Lo que tu padre te ha enseñado y creías que era la manera de atarse los zapatos, hay otras. Esto es muy importante. La escuela sirve para esto. Si tú vivieras toda la vida en tu barrio, con tu gente, con tus padres, con la religión de tus padres, con la clase social de tus padres, ¿crees que hay una única manera de atarse los zapatos? O de pensar sobre la religión, o de cocinar, o de mirar a las mujeres, o de... ¿No? Entonces, es que es la ruptura de lo heredadola. Y tiene que ser una clase diversa. Para que sean más libres los niños y las niñas y se hagan más libres, más mayores de edad y más capaces de poner en cuestión sus normas, las normas de su sociedad, tienen que encontrarse con más gente distinta en el colegio. Tienen que encontrarse con gente de muchas razas, de muchos... Por ejemplo, las escuelas segregadas por sexo, ¿pero qué es eso? Bueno... Pero también, los niños ricos, ¿qué van a coles de ricos? Me parece tremendo para ellos. Me parece el peor favor que le puede hacer su padre, ¿sabes? Entonces, no, es que los padres no tienen el control... No deben tener el control de la educación de sus hijos en este sentido, ¿sabes? Muchas gracias. Por ejemplo, las escuelas... Las escuelas ¿Sabes? O sea, qué hay de tiernas oketas... Para que sean muy bien lo que yo, misuki sinis... O sea, nuestras escuelas,ent ב La commands en este momento... Me parece que las escuelas y que podemos therapists,